Muy buenas tardes a todos. Normalmente estamos muy alegres o intentamos estar alegres en momentos muy difíciles. Ahorita estamos muy tristes los tres, muy muy tristes, por lo que está pasando, por lo que pasó en nuestro querido Acapulco. Ustedes saben que mi papá amaba Acapulco, igual que nosotros. Todo nuestro México, Europa y Estados Unidos ha pasado momentos inolvidables en Acapulco. Nosotros aquí estamos en Metepec, Estado de México, en la avenida Leona Vicario 331, en los novillos precisamente. Queremos poner un centro de acopio para que la gente venga, traiga bolsas de arroz, atún, pañales, cosas esenciales. Agua, botellas de agua, exactamente. Comida. Entonces, cosas que no, que podamos transportar y llevarlo a nuestros hermanos de Acapulco. Saben lo que los queremos y estamos muy tristes por esta situación. Gracias, Acapulco. Gracias, Guerrero, por todo lo que nos han dado ustedes a nosotros. Es momento de que nosotros les demos algo de nuestro amor. De parte de Cepi. Cepi Ingenier. Yerri. Gracias, Acapulco. Gracias.